Cerramos una semana más y ya van 8 seguidas con Bitcoin en rojo, ya que por primera vez en toda su historia y debido a las medidas que se están tomando por la inflación, la situación económica a nivel mundial y las posibles medidas regulatorias en el horizonte, acumula ya 8 semanas seguidas en pérdidas. Y ante esta situación desconcertante en el mercado hemos visto como han aprovechado algunas personas para hacer nuevas críticas y polémicas sobre las criptomonedas y también poner así de paso su granito de arena en meter más miedo a los inversores. ¡Ojo! Y todo esto sin olvidar que la bolsa americana, según algunos medios, ha entrado ya en un mercado bajista de manera oficial, por lo que podría arrastrar aún más a Bitcoin y el resto de altcoins durante los próximos meses. Y la verdad es que con el gran número de nuevos inversores que entraron durante el último ciclo alcista, que para bien o para mal no han pasado aún por una situación parecida a la que nos encontramos ahora y después del tuit que publicamos sobre el top 10 de CoinMarketCap, en 2013, donde la mayoría de las altcoins ni siquiera existen, a día de hoy muchos de vosotros me habéis preguntado que qué es lo que podría pasar durante el mercado bajista con la mayoría de las altcoins y si llegarán o no algún día a recuperarse o incluso a marcar nuevos máximos históricos. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar el FAT que rodea el mercado cripto últimamente y también hablaremos sobre cómo se han comportado Bitcoin, Ethereum y otras altcoins durante otros ciclos bajistas para hacernos una posible idea de lo que podría pasar con nuestras inversiones. Y para terminar volveremos a analizar una semana más el portafolio de mi pequeña holder, Julia. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes si te interesa ver más vídeos como este considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Las criptomonedas en el punto de mira Pues bien, una semana más después de todo lo ocurrido con Luna, volvemos a ver nuevas polémicas relacionadas con Terra. Y es que el pasado día 20 el propio CEO de Terra habría modificado algunas de las propuestas que ya hizo hace unos días, mientras ya llevaban recogidos más de la mitad de los votos de los participantes, entre la que se incluyen cambios como la cantidad desbloqueada de tokens para algunos de los holders, que pasa del 15% al 30% inicial, al igual que disminuye la distribución de tokens a los holders de USD, desde el 20% al 15%, algo que ha provocado la crítica de una gran parte de la comunidad, que mientras intentan seguir confiando en el equipo que hay detrás de Terra, vuelven una vez más a mostrar su malestar por todo lo que está sucediendo. Y la verdad es que junto a las anteriores críticas sobre si gran parte de los votos fueron manipulados internamente para conseguir los objetivos que buscaba el equipo de Terra, estas cosas al final solo sirven para perjudicar aún más la imagen de la red y de los proyectos que ya estaban construidos en ella. Además, pues al fin y al cabo de todo el ecosistema cripto como tal, que una vez más vuelve a ser el punto de mira para algunas personas. Como es el caso de Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Central Europeo, que recientemente ha opinado que las criptomonedas no tienen ningún valor porque no están respaldadas por nada. Y bueno, que este tipo de noticias no hacen más que enseñar las críticas poco constructivas y sin muchos fundamentos que hacen algunas de las instituciones públicas. Sobre todo pues teniendo en cuenta que el sistema fiat sobre el que están montados los bancos centrales del mundo, solo están respaldados por el aire de seguir emitiendo billetes sin parar e imponer sus normas cuando más les conviene. Y más aún cuando nos encontramos en una situación en la que la inflación descontrolada a nivel mundial sigue haciendo saltar las alarmas en la mayoría de los países. Que a diferencia del Banco Central Europeo, ya han tomado medidas de subir los tipos de interés como la Fed de los Estados Unidos o el Banco Central del Reino Unido o el de Australia y muchos otros más. Y la verdad que este es un problema bastante grave, ya que a pesar de que la situación actual de recesión en Europa no fomente una subida de tipos que afecta a los consumidores, desde mi punto de vista pues puede alargar aún más el problema de la inflación, mientras otros países y mercados se benefician viendo salidas de dinero desde Europa hacia el extranjero. Que de hecho ya se está notando en el valor de dólares del euro, que sigue cayendo hasta niveles que no veíamos desde hace muchos años, indicando principalmente entre otras muchas cosas que los inversores cada vez están menos interesados en invertir en euros, debido a la baja rentabilidad que generan en comparación a otras divisas. De todas formas por ahora tienen planeado subir los tipos de interés en torno al mes de julio, por lo que tendremos que estar atentos para ver si finalmente los acaban subiendo y cómo podría afectar al mercado cripto y a la bolsa. Que por otro lado con toda esta situación la bolsa estadounidense está siendo una de las más perjudicadas, teniendo una de sus mayores caídas desde la crisis de 2020 en lo que ya muchas personas llaman el nuevo mercado bajista. Y es que como ya vimos en el anterior vídeo sobre la caída de la bolsa estadounidense, la situación actual es bastante delicada y podría recordar a lo que ya vivimos en el año 2008 y a pesar pues de que yo personalmente opine que en estas situaciones es donde podemos encontrar mejores oportunidades, puede que sigamos viendo nuevas caídas durante los próximos meses debido a que la situación a nivel mundial está aún en un punto bastante delicado. Vale sigo, pero a mí lo que me importa es cómo podría afectar todo esto a las criptomonedas. Pues mira, partiendo de la base de que ni tú ni yo ni nadie va a poder saber nunca qué es lo que va a pasar en el futuro, sí que podemos tener en cuenta como durante los últimos meses el precio de Bitcoin ha seguido una tendencia muy parecida al del SP500 y al Nasdaq, por lo que si vemos una nueva caída en estos índices es probable que veamos también nuevas caídas en proyectos relacionados con las criptomonedas. De todas formas también tenemos que tener en cuenta qué proyectos pueden ser los que menos sufran durante estas caídas y que a lo largo de estas bajadas de precios han conseguido mantenerse bastante bien en comparación con otras criptomonedas. ¿Qué criptomonedas podrían sobrevivir a esta crisis? Y es que uno de los mayores temores, especialmente en aquellos que empezaron a invertir hace no mucho tiempo y no están acostumbrados a la gran volatilidad del mercado cripto, es lo que va a pasar con Bitcoin, Ethereum y el resto de altcoins durante un mercado bajista. Y empezando por lo más obvio, si hablamos de criptomonedas que mejor podrían aguantar estas grandes caídas o incluso una nueva crisis a nivel mundial, tenemos que hablar sí o sí de Bitcoin. Ya que solo tenemos que mirar atrás en el tiempo y nos ha demostrado que una y otra vez y a pesar de haber sufrido caídas de más de un 80% antes o después ha terminado regresando para marcar nuevos máximos históricos. De hecho, si echamos un vistazo al año 2011, el precio de Bitcoin cayó desde los 32 hasta los 2 dólares, cuando uno de los exchanges más importantes del momento sufrió un ataque masivo que permitió el robo de una gran cantidad de Bitcoin. Mientras que si vamos un poquito más adelante ahora, en el año 2013 sufrió una nueva caída de más de un 80% en apenas unos días, cuando otro de los principales exchanges en aquel momento colapsó, provocando la vulnerabilidad ante unos hackers que robaron millones en muy poco tiempo. Pero ojo que esto no acaba aquí, y es que entre finales de 2013 y principios de 2015, el precio sufrió una nueva caída de un 85%, desde los 1.240 dólares hasta los 166, debido principalmente al primer ban que recibía por parte de China. Y es que la verdad esto lo hemos visto muchas veces, el precio de Bitcoin se desploma y pierde la confianza de muchos inversores, mientras que cada vez recupera un nuevo precio de soporte pasando en un inicio de los 2 dólares a los 50, después a los 160, más adelante a los 3.100 y por el momento en 2022 estamos en los 24.000 dólares. Pero ojo, ¿cómo ha conseguido recuperarse de estas caídas tan grandes? Pues personalmente pienso que los valores y fundamentales que hay detrás de Bitcoin son muy pero que muy fuertes. Y más allá del precio que pueda tener a corto o largo plazo, le dan un valor que a día de hoy es incalculable. Y que sin duda, pues gracias a las características que tiene como reserva de valor, un suministro limitado y a su política monetaria, pienso que en el futuro, por muchas crisis que tengamos, seguirá superándolas y se mantendrá en lo más alto. Por eso mismo una vez más te recuerdo una de mis frases favoritas en estos momentos, cuando tengas dudas haz zoom out y verás las cosas con otra perspectiva. De todas formas, no solo hemos visto como Bitcoin se ha logrado mantener en lo más alto durante todos estos años, sino que también hemos visto otras grandes criptomonedas que poco a poco han ido cogiendo fama y consiguiendo marcar una mayor capitalización de mercado. Y si os echamos un vistazo a estos pantallazos de CoinMarketCap, podemos ver como Ethereum ha permanecido en el top 3 de criptomonedas de mayor capitalización de mercado desde principios de 2016, pasando desde los 7.6 dólares a valer en estos momentos casi 2.000 dólares. Que a pesar de pasar por alguna que otra crisis, a día de hoy sigue manteniéndose en lo más alto y sigue siendo una de las monedas más estables. Y sobre todo cuando hablamos de Ethereum hay que tener en cuenta el gran potencial de su red, ya que a pesar de los problemas de escalabilidad o los altos fees, continúa siendo el ecosistema referente para aplicaciones y usuarios que quieren desarrollar sus aplicaciones, con cada vez nuevas mejoras que le acabaron llevando desde el famoso hard fork de Ethereum Classic a la red que conocemos actualmente. Y mientras aún seguimos esperando a la próxima transición al definitivo Proof of Stake. Momento Wall, ¿has dicho Ethereum Classic? ¿Eso qué era? Pues aunque esto ya lo explicamos en detalle en el vídeo de Ethereum que hicimos el año pasado, Ethereum Classic es la red original de Ethereum, que por una serie de problemas de pérdidas de fondos acabó separándose a través de un hard fork en lo que hoy conocemos como Ethereum Classic y Ethereum, de una manera muy parecida a todo lo que estamos viendo últimamente con Luna Classic y Luna. Sin embargo, a pesar de que Bitcoin o Ethereum son inversiones más seguras durante mercados bajistas, hay que ser conscientes que no ocurre lo mismo con todas las altcoins y la mayoría de los proyectos no consiguen salir hacia adelante. Ya que tal y como puedes ver en el top 15 de CoinMarketCap durante el pico del mercado alcista de 2017, Bitcoin y Ethereum se encuentran ahora mismo por encima de esos valores o incluso se operaron con creces los máximos históricos que marcaron 4 años después. Pero por otro lado tenemos otros proyectos de alta capitalización de mercado como pueden ser Ripple, IOTA, Bitcoin Cash o incluso Dash que no han conseguido superar o incluso se han quedado bastante lejos de igualar los valores de 2017. Y aunque es cierto que esto sí que aplica a la gran mayoría de las altcoins, también hemos visto otras como Cardano que a pesar de darla por muerta durante muchos años y tras caer más de un 99% desde su all time high en 2018, el año pasado creció de una manera espectacular superando con creces su último máximo histórico. En resumen, hay que ser muy conscientes de los riesgos de este mercado y sobre todo nunca dar nada por hecho o seguro, ya que a pesar de que hay muchos proyectos de alta capitalización de mercado o con grandes fundamentales y potencial de crecimiento, todo podría cambiar de un día para otro como hemos visto con Luna. Por eso mismo, a la hora de minimizar riesgos durante mercados bajistas y siempre tomando como referencia todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, Bitcoin y Ethereum son las mejores opciones. No obstante, tampoco te preocupes si estoy preparando un vídeo muy 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 top para esta semana con mi estrategia de inversión durante los mercados bajistas. Un portafolio para Yulia Una semana más y ya van 31 vamos a ver la evolución del portafolio de mi pequeña holder Yulia. Durante esta última semana hemos seguido haciendo DCA con otros 100 dólares en Bitcoin, además de invertir otros 100 en las dos altcoins más votadas de esta semana, que han sido Cardano y Ethereum. Y con unos 7.350 dólares invertidos por el momento, nos encontramos con un 34% en pérdidas, o lo que es lo mismo 2.789 dólares, mejorando ligeramente las pérdidas de la semana pasada en un 3%, con Ethereum como la moneda con menos pérdidas y Rose como la peor moneda de mi portafolio en este momento. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la situación actual en el mercado y qué es lo que pasará con las altcoins durante este mercado bajista. Y ya sabes que si tienes algún tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme, como siempre, en los comentarios. Recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Twitter donde publico todos los días. No te olvides que puedes conseguir hasta 250 dólares en Bitcoin con tu primer depósito en BlockFi. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy buckets.